y se viene la pelea de los 92 kilogramos ahí sube el árbitro de guatemala emerson pastor ahí lo vemos a julio castillo y aquí al peruano josé maría lucar estos atletas ya se conocen esta es la cuarta vez que se enfrentan todas las peleas anteriores las ganó el ecuatoriano ahí el árbitro revisando al atleta que tenga todos sus protectores este bien colocado los guantes y su bucal revisando el peruano y comienza el combate proponiendo peruano ahí atacando castillo y un pequeño amarre ahí se separaron llaveando el peruano parece que castillo quiere contragolpear interesante esto ya se conocen a terrible golpe del ecuatoriano cerró bien este combate el ecuatoriano se ve que lo tiene muy bien estudiado al peruano le dio tremenda izquierda ah si fue un golpe muy muy sólido pero parece que no le afectó mucho al peruano que comienza el segundo round ahí estamos está llaveando castillo oh terrible de golpe lo movió al peruano y el árbitro no le hizo la cuenta bueno dejó seguir se le ve movido al peruano y castillo está atacando y le vuelve a tirar el golpe parece que lo ve sentido el ecuatoriano al peruano y se va con todo creo que lo quiere noquear ah terrible golpe pero parece que el peruano ya se recuperó muy bien el peruano va adelante se le ve más técnico al ecuatoriano mejor desplazamiento hasta ahora está dominando el combate pero el peruano sigue para adelante fallando en los golpes ahí un pequeño amarre ahí parece que el ecuatoriano le dice que suba la cabeza cuando eso debería decir el árbitro pero bueno ahí estamos a ver proponiendo el peruano tratando de encontrar su distancia pero castillo tiene muy muy buen desplazamiento parece que esa es la ventaja del ecuatoriano su desplazamiento pega y se mueve le cayó el golpe al ecuatoriano muy buen golpe del peruano vamos a ver si eso le alcanza en las tarjetas pero repito el ecuatoriano tiene muy buen desplazamiento ahí muy buen desplazamiento del ecuatoriano y acabó el round y el castillo se queja de un golpe en la cabeza bueno mi parecer este round también se lo llevó el ecuatoriano por lo que todo golpes muy sólidos pero vamos a ver qué pasa en este round terrible golpe ahí realmente que si fue un golpe muy sólido realmente el peruano tiene muy buena asimilación ahí también le conectó muy buen derechazo a castillo que repito tiene muy buen desplazamiento para hacer peso pesado tiene muy buen desplazamiento a castillo y ahora va a comenzar el tercer round ahí está el peruano llama la atención el árbitro pide que no se abracen vamos a ver ahí ahí los dos tratando de encontrar su distancia castillo pegando y moviéndose esa parece que ha sido toda la receta de castillo en este combate pegar y moverse ahora el árbitro pide que combatan quiere más golpe el árbitro vaya y ahí el peruano está yendo para adelante buscando la pelea pero la única manera que gane es noqueando y eso va a estar un poco difícil acá castillo es un boxeador muy que tiene su kilometraje pero ahí el peruano buscando la pelea cerrado el peruano ajá ahí hay un pequeño amarre ahí interviene el árbitro y pide que no meta la cabeza bueno retrocediendo castillo se siente ganador va para adelante castillo y acabó el combate bueno se le ve muy confiado a castillo yo creo que esta es una clara victoria para para castillo pero en este combate el peruano propuso más pero se le ve muy se le vio muy superior a castillo mayor volumen de golpes mayor desplazamiento pero valiente el peruano ganador por decisión unánime 5 a 0 esto debe ser para castillo imagino a ver que dicen los jueces si julio castillo ganador ganador decisión unánime ahí bueno se veía venir dominó todo el combate parece que fue una pelea fácil para castillo la cuarta vez que le gana al boxeador jose maría lucar bueno y con esta con este resultado jose maría quedaría con medida de bronce y julio castillo pasaría a la final ahí estamos viendo algunos pasajes del combate ahí hubo un golpe que realmente le cayó de lleno ese golpe de ahí mira como se tambalea realmente el árbitro debería estar un poco más atento pudo haber sido una cuenta de protección se le vio mal al peruano pero en general muy buen combate realmente creo que los dos deportistas dieron lo mejor por el fin pero a la 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 l la 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 ¡Gracias!